Tecno amigos, no todos los equipos que se lanzan en el mercado son flagship, el día de hoy te voy a hablar del i5 2019 de Huawei, pero antes te doy de nuevo la bienvenida a este canal, Tecnoclips, donde lo construimos entre todos. Hoy quiero hablarte muy específicamente de este dispositivo, pues hace parte de la línea de entrada de Huawei, y en algunos países de Latinoamérica lo llaman la línea I, la línea Y o la línea Y, todas tres son la misma línea, pero también debo decirte que este i5 2019 no va a estar disponible para todos los países de Latinoamérica. El primer aspecto que me gustó y es lo que se ve a simple vista, es su gran diseño. Es un dispositivo que su terminado es muy bonito, es muy agradable y se ve muy elegante. ¿Quieres conocer qué otros aspectos trae este dispositivo? Oye, quédate hasta el final de este video. Bueno, como te dije en la intro de este video, este dispositivo del Huawei i5 2019 está proyectado a resaltar entre los dispositivos de su línea de mercado. Y trae una razón muy importante, el diseño. Este, a pesar de estar hecho en policarbonato, es una muy, pero muy buena imitación de cuero. De hecho, se puede sentir hasta la textura del material. Y adicional a esto, Huawei agregó algunas imitaciones de costura y unos finos terminados dorados en cuanto a la cámara y los botones que van a contribuir a que este diseño se vea elegante, sobrio y sobre todo muy, muy bonito. También, debo decir que el Huawei i5 2019 es muy cómodo para tomarlo en la mano, por su material es poco resbaladizo. Sí, es muy fácil de tomar y adicional a eso no se raya con tanta facilidad. Esto va a hacer que el dispositivo se conserve aún más al pasar del tiempo. Bueno, cuando hablamos de la pantalla, debemos resaltar que es una pantalla de 5.71. Estamos hablando de una resolución de 1520 x 720. Adicional a eso, algo que hay que resaltar muchísimo en este dispositivo es su pantalla en gota de rocío. También me gusta este dispositivo que a pesar de que no trae sensor de huella para desbloqueo, ya lo puedo hacer por medio del rostro, desbloqueo facial. Y los colores para un dispositivo de su gama están muy balanceados o muy bien balanceados y tiene un brillo generoso en la pantalla. Un aspecto que destaca de las cámaras de este dispositivo es el flash frontal que viene trabajando Huawei en varias referencias anteriores. Y este i5 2019 también lo trae. Vas a ver una serie de fotografías de las cuales hice las pruebas para que tú saques tus propias conclusiones. Bueno, debemos agregar también de que es una cámara frontal de 5 megapíxeles con tecnología HDR y también una cámara frontal de 13 megapíxeles con una apertura, una muy buena apertura focal de 1.8. No puedo pasar por alto la capacidad que tiene este dispositivo de grabar video en Full HD y también vas a ver una muestra de la calidad del mismo. Otra cosa es que trae desbloqueo facial, que para muchos dispositivos de este renglón de mercado no lo traen. No trae huella, pero el desbloqueo facial es bastante útil. En cuanto a rendimiento, la configuración de este dispositivo es que cuenta con un procesador MediaTek MT6761 que trae 4 núcleos que corren a 2 GHz, 2 GB de RAM. Y contrario a lo que hacen muchas marcas en este sector, trae 32 GB de almacenamiento que pueden ser expandidas hasta 512 con microSD. Una batería de 3.020 mAh que si la sabes administrar tiene muy, muy buen uso. Algo interesante de este dispositivo es que ya viene con uno de los últimos Android, la versión 9.0 y también la capa de personalización hecha por Huawei, EMUI 9.0. También trae el modo fiesta que ya lo hablé en un tutorial y justo aquí te va a salir la recomendación de este mismo y es un dispositivo 4G. En un mercado donde muchas marcas para abaratar costos, dejar este tipo de dispositivos 3G, Huawei presenta este Huawei i5 2019 4G. Bueno, esto era lo que quería mostrarte de este dispositivo, te agradezco muchísimo y nos vemos en un próximo Tecnoclip. ¡Gracias!